Un saludo mis amigas y amigos de este canal de Changletazo Cubano Para el que no me conoce mi nombre es Yasmany Y hoy vamos a vivir un día en las lomas del Escambray Sígueme, que comenzamos El día para estas personas comienza muy normalmente con la primera colada de café Ahí hablamos, conversamos, comentamos un rato Bueno pues, no sé, cualquier tema, tema siempre es random Hace seguido el muchacho que ordeña las vacas para tomar la leche por la mañana Se dedica a esto, o sea, va a esa hora temprana por la mañana Y va a buscar las vacas para ordeñarlas De ahí que, bueno pues, podamos tomar leche fresca en el momento de la mañana En estos lugares es raro que se guarde productos de un día para otro Puesto que, por lo menos por donde vive mi tía El voltaje es tan malo Que prácticamente el frío siempre está apagado De hecho muchas veces, por la noche, la luz se apagaba sola Y yo le preguntaba a tía, ¿por qué la luz se apaga? Es que está fundida, es que está mala Y me decía, no Yasmany, es que aquí no hay voltaje Pero bueno, ahí, seguíamos en el tema Que es que me enredo Y nada, aquí está el muchacho ya Buscando la vaca con su ternero Para hacerle lo que es el ordeño Para, bueno pues, para tomar leche por la mañana Ellos tienen también su ornito de calvón Como ahí pueden ver Ahorita se los voy a estar mostrando más de cerca Para que lo puedan apreciar A unos aproximadamente 30, 40 metros de la casa Comienza lo que es el monte puro y duro Comienza ya lo que es la montaña Créanme La cámara no le hace honor A la magnitud De lo que yo puedo apreciar acá en esta montaña Créanme que no No le hace honor Es increíble Estar ahí es una cosa Y mostrárselos en cámara Es otra Durmíamos la noche La gente, la gente lo que están acostumbrados a mil mal Sin ventilador, aunque sea Wow Te voy a gastar el azúcar de la leche ¿Qué duro? Que duro, que duro Que duro, que duro Que duro Que duro Gracias ¿Qué estás haciendo? Te comí Tiene que hacerte un aire con mi soplado porque caes en la gente de afuera. Háblase y después se cierre. Eso es para dormir. ¡Ay, mamita! ¡Pero, muchachos! ¡Estás loco! ¿Estás bueno eso? Sí, escúchame. ¿Eso es un camapéi? ¿No se llama camapéi? ¿Cómo es el aire acondicionado? Eso lo vi yo, mira. Un pomo de litro y medio. Con muchos pomos de litro y medio. Y un cartón. Picas el pomo por aquí. ¿Con muchos pomos de litro y medio? Sí, muchos. ¡Claro, muchos pomos de litro y medio, claro! Ya. Abres un hueco a la pared. A mí no me importa cómo estáis rojos. ¿Hay que abrir un hueco a la pared? Claro. Para poner el cartón, un cartón. ¡Ah, pues! Ponlo en distracción. Mira, abres un hueco a la pared y pones el cartón ahí. Y los pomos de litro y medio así. Ajá. Mira, eso no es mentira. Eso es. Eso lo vi yo en los países de afuera. ¿En los países de afuera? Escuchen, escuchen gente de Estados Unidos. Para que ahorren corriente que ahora creo que Biden viene con... En los países pobres. Viene con los precios altos también. Bueno, yo no sé. En los países pobres eso lo vi yo. Para que tengas una idea. Cafecito. Claro, Biden va a subir los precios por un libreto también ahí. Sí. Habla de una gente, de gente pobre. Eso lo vi yo. En las casas de gente pobre. Que vivieron los basureros y esas cosas. Que no tenían aire acondicionado y hicieron eso. Lo voy a hacer en mi casa. No, lo voy a hacer yo cuando tengo aire acondicionado. Y pusieron el pomo así con el cartón. Muchos pomos. En la pared así con el cartón. Cuando tienes mucho frío, tapan la tapa y ya no entra. Y cuando tienes mucho calor, abre la tapa y entra el aire. Claro. Y eso mete un aire acondicionado por dentro. Que ningún aire acondicionado le darte al cool ni le metes. Muchacha. No, no, no. Con temperaturas y todo. Tú lo puedes controlar la temperatura. Abre por la tapa. Ah, sí, abres una tapita. Han quitado una tapita. Por la tapa. Ay, Janice. Si quieres meter el calor. Bueno, ¿tú quieres que es mentira? Haz la prueba para que tú veas. No, yo no voy a hacer la prueba. Hazla tú y después me la enseña. Yo no voy a hacer en mi casa cuando haya calor en este año. Tú verás. Ya. Cuando vaya a meter el calor, usted hace unos pomos de hierro. Meta el siso de adentro y ya. Yo no puedo. Una que como vienen los precios de la corriente, no se puede pagar la corriente con un aire acondicionado. Si ya te la bajaron. ¿Te la bajaron, mía? Sí. Ya te la bajaron. A mí me bajaron por unos 100 pesos nada más. Bueno, pues 100 pesos menos, mía. 100 pesos para un pedacito de pan. Sí, está bien. ¿La corriente la bajaron? Claro que sí. La bajaron una cantidad inmensa. La bajaron. 100 pesos para el pan que sea. Claro que la bajaron. Fíjate que yo gasto de pan 180 pesos al mes. Ah, bueno. Eso es lo que hay. 180 pesos al mes de pan. Fíjate, a 6 pesos. A mí me importa dónde estoy grabando. ¿Y este pomo por qué se rompió, María? No, 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 no. ¿Se rompió el pomo? Este pomo porque se ha quedado. Ay, mamita mía. No lo rompí. Miren la cara de este cubano al levantarse por la mañana. ¿Trajeron la lechita ya? Ay, pero qué poquito de leche. Échale agua. Esa leche de agua. Pero esa leche, ¿cuál es? ¿Esa es la que el deñaron ahora? No, estás locos. No, mi amor. Esa fue la que yo lo guardé para hoy. Ya, ¿y no el deñaron ahora? Están allá, el deñando. No sé, ya terminó yo por ahí. Esa es la que el deñaron. ¿Eh? A ver qué se el deñó. Ve, yo el deñaron. Vamo al villa. Yo le tengo tremendada a tomar leche esa. Esa leche es pura. Recuerda echarle un poquitico de agua. Para que no se dejo todo. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Esa leche es pura. Esa leche es pura. Recuerda echarle un poquitico de agua. Ahí en esa cama que ustedes ven, ahí dormimos nueve personas Así que imagínense ustedes cómo estaba la cosa Sí, ¿eh? Una cosita Una cosita de papiro ¡Ya va! La vida en estos lugares, por supuesto, que es simple Una vida simple, sin lujos de ningún tipo Y bueno, ya ellos están más que acostumbrados a vivir así Desgraciadamente, para las personas de campo, pues, muchas veces es lo que queda Y créanme, mi tía y su marido llevan aproximadamente, tal vez, 60 años, por supuesto, su vida entera Viviendo en este lugar Créanme, para ellas eso ha sido algo muy normal Pero yo no lo veo tan normal Ahí les estoy mostrando cómo ellos cogen el café que cultivan ellos mismos ahí en las lomas Y lo dejan secar para después molerlo Esto es una máquina que tú pones el maíz ya seco y te desgrana la mazorca de maíz Esa máquina la estoy pidiendo yo ahí, en esa casa, desde que yo tengo uso y razón Creo que mi tía me dijo que la adquirió su abuelo en 1945 aproximadamente Y todavía está en la familia ¡Wow! Vaya dato Esto que ustedes ven aquí es una jutía Por supuesto, una jutía conga La consentida de la casa Junto con otro animalito Que les voy a estar mostrando en pocos minutos Mi tía me contó que se la encontró delante de la entrada de la casa recién nacida Parece que algún cazador había matado a su mamá Y ella, por supuesto, la crió desde bebé Me hizo increíbles cuentos sobre cómo la cuidaba Y sobre las cosas que ella hacía Pero por supuesto, como que había gente extraña Pues no quería soltarla Porque la jutía en realidad Ella siempre estaba suelta dentro de la casa Y nunca se iba Créanme, nunca se iba ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Fíjense si la casa de mi día está en zona intrincada Que salgo al patio muy normalmente Y me encuentro con esto No sé si llamarle serpiente O llamarle maja O llamarle... No sé, como ustedes quieran llamarle Es, al final y al cabo, un rectil Créanme, era la primera vez en la vida Que yo me encontraba tan fácilmente con un rectil Y para sorpresa mía Bueno, pues no era solo un rectil Era una hembra y un macho Como ustedes ahí van a poder apreciar Parece que en ese momento se estaban apareando O algo así por el estilo En esos días Ya un pajarito que tenía el sobrino de mi tía Pues se le había comido un maja Una serpiente O como ustedes quieran decirle, culebra Ya, para mí, que o fue una de estas O muy parecido por ahí Porque si se dan cuenta Era bastante gorda Créanme, ahí me la estaba jugando Porque yo no conocía Si estos reptiles pues mordían o no Hay muchos cuentos sobre estos reptiles Sobre su olor Sobre que dan latigazos Sobre que son peligrosos Pero en realidad Yo creo que hasta se pudieran tener de mascotas Puesto que no hicieron nada Y no me atacaron en ningún momento Puesto que no hicieron nada Esta es la otra consentida de la familia Una chivita Que al nacer Su mamá Pues no la quiso En otros lugares O en otras circunstancias Esta chivita Bueno, pues hubiera muerto Hubiera perecido Pero créanme Nació en el mejor lugar Que pudo nacer en el mundo Mi tía la acogió como su hija Y créanme Le da leche en biberón Este perro que ustedes ven aquí Es prácticamente su mamá O su papá Cuando este perrito Que ustedes ven acá Se le pierde Ah Ella Se vuelve loca Se arrebata Porque Ella la adoptó Como si fuera Su mamá O su papá Créanme Por las noches Duermen acurrucados Buscando El calor Uno Del otro Wow ¿Verdad? Bueno y por ahí pueden ver ya El horno de carbón Como les prometí Ellos cuidan Estos hornos de carbón No sé por cuántos días Pero si están Muchos días Atendiéndolo Porque el horno de carbón Tiene una particularidad Si se le abre Algún hueco Pues coge candela Y deja de ser carbón Para convertirse En ceniza Si quieren Déjenme en los comentarios Si quieren que les haga un video De cómo Se hacen en Cuba Los hornos de carbón No sé si ya lo han visto En algún momento Pero bueno Si ustedes me dejan En los comentarios Que quieren Ver cómo es que se hace Nada Pues se lo voy A estar mostrando Este video Lo hice más largo De lo habitual Porque ustedes mismos Me pidieron Que hiciera los videos Un poquito más largo Puesto que Se quedaban muchas veces Embullados Y nada mi gente Bueno pues un video Un poquito más largo Acá me metí en la jungla O sea en el monte Para que puedan apreciar Que está prácticamente Puro Aquí El ser humano Ha llegado Bien poco Para tal vez Sembrar alguna que otra Plantación De café Pero créanme En verdad Se los digo Es increíble Estar aquí dentro Sentir Los sonidos De la naturaleza Y sentir El aire fresco De la montaña Esto ha sido Todo una experiencia Para mí Ya en la navanilla Si no han visto Este video Bueno pues les recomiendo Que vayan a verlo Fue también algo parecido Es como una desconexión Total De la civilización Y de todo Lo que tiene que ver Con la tecnología Es increíble Y los recomiendo Un montón Cuando usted sienta Tristeza Bueno pues Vaya Y siéntese En un lugar Solo Para que usted vea Como se reconecta Con la naturaleza Y con su Yo interior Y aquí en el monte Están más que acostumbrados A que cuando quieres Hacer algo Tienes que hacerlo Por tus propias Manos Ahí estábamos Inventando Una cocina Improvisada Que vean Cuatro palos Un poco de agua Unas yaguas arriba Y ya teníamos Un techo Más que improvisado Verdaderamente Esto te hace Centrarte En Como eres En lo que haces En lo que vives En cuanto A veces Necesitas Para vivir Y en cuanto Crees tú Que necesitas De verdad que sí Esto da lecciones De vida A aquellas personas Que creen Que necesitan Mucho Para vivir Verdaderamente Sé Y entiendo Que muchas veces Estas condiciones Están condicionadas Valga la redundancia Por la pobreza Que enfrentan Muchas personas Pero verdaderamente En el caso De mi tía Bueno pues Ella eligió Estar Así Cómo Está En este momento No sé Es algo Que ella sintió Que tenía Que hacer Yo diría Que es un poco Nómada Pero bueno Y Lo prometido Es deuda También Les voy a mostrar Cómo es Que se muele El café En casa De mi tía Valiente ¿Qué es eso? Café ¿Lo que estás Haciendo ahí? Café Moliendo café Moliendo café Moliendo café Moliendo café ¿Quién dijo Que no se podía Moliendo café En un jarrito? Sí Sí Quiero Dijo Y nosotros Se nos jodió El balín Y 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 No sé No sé No sé No sé No sé No sé Pero yo no lo voy a Tomar Pero lo he ido Yo Oíste Pero ustedes Llevan años Haciendo eso mismo Desde que yo vine Aquí 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 El viaje Después tuvimos Molino Ahora Se partió El molino Y Siguió El Aro Volvimos Al Truco Antiguo Al Truco Antiguo Valiente ¿Todavía Existe La Piedra De Moler ¿Te acuerdas Que hay que Molernos Mayas Haciendo Marina ¿Todavía Existirá? Todavía ¿Existe Todavía? Wow Valiente No queda Claro ¿No Importa Si Está Saliendo Ahí Y con eso Vamos terminando El videito Del día de hoy Espero Si el video te gustó ¿Cómo no te va a gustar? ¿Cómo no te va a gustar? Un videito Del campo Cuba y su gente Si el video te gustó Pues dedito arriba Por favor Suscríbete al canal Si no te has suscrito Comenta Comenta ¿Qué te pareció el video? Si quieres más videos como este Si te interesaría Un video Sobre Los hornos de carbón ¿Qué otro video te gustaría Que se hiciera también Acá en el canal? Y nada Mi gente Se cuidan Se cuidan Se cuidan Nos fuimos mi gente ¿Qué te pareció el video?